memelandia esas medicinas de todo el mundo están aquí con nosotros dice el loquito como ven el privilegio de memear de los memes claro cuando estrenan la mega farmacia pero estaba así a un verdadero fiasco y hay gente que todavía defiende esto el chairo arbel que la mega farmacia que defendía está completamente vacía ajá pues sí se puso de todos colores el chairito que más vamos a ver estas imágenes por el de 30 años del zln el día que cientos se levantaron por los derechos indígenas mire este también lo recordé porque ahí estoy con uno de los líderes zapatistas que fue el que dio las primeras entrevistas las obtuvimos esto fue hace 30 años justamente ahí andaba yo en la silva chiapaneca y esta otra foto yo soy el de la izquierda el que está al centro es el subcomandante marcos y está a la derecha es otro reportero del periódico la jornada de hace 30 años déjeme le voy a platicar rápidamente que en septiembre de 1983 yo me enteré por un grupo de corresponsales extranjeros que en chiapas estaba gestando un alzamiento y lo publiqué en mi columna del periódico la jornada en una columna la mía de aquel tiempo que se publicaba a los sábados y entonces a partir de eso el equipo de directivo de la jornada me quedó a ver cómo está el tema y fui a es a revisar cómo estaba y efectivamente y regresé y publiqué dos entregas de que se estaba gestando un alzamiento zapatista con un grupo que se decían zapatistas y en esa ocasión nos mandó llamar al director y a mí el secretario de la defensa un señor que ya murió y nos dijo así con golpes en la mesa ya sabe cómo son los militares no es cierto eso es imposible y me pidió que me retractara y le dije no general no me voy a retractar porque lo que estoy escribiendo es cierto dije y vamos a ver cómo el tiempo y efectivamente el día uno la madrugada de la noche y madrugada la noche vieja y la madrugada del nuevo año se provocó el alzamiento yo estaba en mi casa la casa familiar a propósito en la casa materna o paterna en la casa de mis papás y de ahí salí directo al aeropuerto y a chiapas a coordinar cómo iba a ser el aparato de cobertura la cobertura y no regresé hasta después cuando ya habían matado a colosio entonces hice toda la cobertura de el alzamiento zapatista y hay muchas columnas textos artículos crónicas reportajes míos en por ejemplo el periódico el país que fue el periódico que más siguió el tema y que se volaba toda mi información y la publicaron con mi nombre por supuesto fueron años de una gran intensidad en donde también estuvo en peligro nuestro país fue también el año en el que pues hubo un boom de políticos y todos prácticamente querían salir en la foto con el subcomandante marcos hoy son todos estos ratas que se dicen disque de izquierda ahí se la dejo nada más para que haga un poquito de memoria que más que nos va a vivir a todos así felicito lópez a los mexicanos por el 20 24 pues si voy contigo no nos va a ir bien órale se acuerdan del gasolinazo cuando se acuerdan cuando con peña nieto subía la gasolina y hacían un pex y hacían saqueos vandalismo etcétera etcétera no soy mire un gasolinazo de que como el 20% y nadie dice nada todos calladitos se acuerdan ahí anda circulando en youtube todavía la entrevista que nos hizo carlos loret a ricardo rafael y a mí que nos dimos un agarrón y que yo decía que esto era un montaje y el loquillo de ricardo rafael diciendo no es que los mexicanos no pueden pagar más de 20 pesos y hacía números y le hacía la mamada y pues hoy pagamos casi 30 pesos por litro de gasolina y nadie hace nada ya sabe para que vaya viendo hoy donde están esos farsantes que más el fracaso económico de lópez y la 4t de acuerdo con carlos urzúa mire carlos urzúa es un economista muy reconocido es un hombre que creyó en lópez obrador fue su primer secretario de hacienda como presidente y fue su secretario de hacienda como jefe de gobierno pero el señor urzúa rápidamente se dio cuenta y dijo no chinga tu mensaje no vámonos al diablo y hoy es uno de los más críticos de lópez por lo menos algunos se han convertido en críticos serios que más vamos a ver algunas imágenes y algunos moneditos gobierno anuncia el aumento de la beca benito juárez pues sí no a quienes son la beca para todos los chavos que los primo votantes de los que van a votar por primera vez estos los quieren comprar con una beca no bueno no exagere no cualquiera va a ser juez magistrado ministro dice amblo así como no no ves no no esa línea va atrás la basura ahí está el cartón no alcanzó a ver nada aquí dice que vamos a aquí guardamos sus mañaneras no posito a sus promesas mañaneras el cubismo 2024 como ven no pues sí ahí está déficit fiscal al final en vez de la cuesta de enero nos va a tocar la cuesta de sexenio por sí nos asista la inflación ya pino y y y y yo pino y y y y miren otra vez garcía luna ajá sí 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 Ahí está López queriendo distraer. Órale, ahí están, mire. Esto es por el secuestro que tienen los secuestrados a los polleros en el Estado de México, en el Estado de Guerrero, en el Estado de Michoacán, etcétera, etcétera. Es una cosa espantosa. ¿Qué más? Vámonos a la frase del día porque ya nos vamos siempre. Yo ya no puedo hablar. Un buen político siempre tiene dudas y, por tanto, revisa permanentemente sus respuestas. Ángela Merkel, ex canciller de Alemania. Es una de las grandes frases de Ángela Merkel. Un buen político siempre tiene dudas y, por tanto, revisa permanentemente sus respuestas. Ángela Merkel. Bueno, ya estamos de vuelta. Les recuerdo a todos que este año va a ser muy duro. Tenemos que estar más unidos que nunca. Adiós. ¡Gracias!